¿Qué tan poderoso es el Grinch? ¿A qué otros personajes del folclore navideño puede derrotar? Así es, este video no es una broma. El Grinch del año 2000 presenta a uno de los mejores personajes de Jim Carrey. Además de un ser que, puede ser malvado, tiene habilidades impresionantes de ingeniería y fuerza bruta. En este especial de Navidad veremos qué tan poderoso es el Grinch comparado con personajes de Marvel, DC y otros seres de la Navidad muy interesantes. Así que vamos a ello. Repasemos los poderes del Grinch. El Grinch desde niño presenta una fuerza superhumana, resistencia a climas extremos como el frío de una montaña helada. De adulto no está en forma, no tiene músculos ni nada, pero su fuerza es sorprendente. Al final del film soporta un trineo lleno de regalos, soporta golpes mortales y cosas como comer vidrio. Sus olores son tan fuertes que llevan a situaciones muy extrañas, además de contar con una agilidad tal para colarse en la casa de todos los habitantes de Villaquien. Eso con un trineo construido con basura por él mismo con ayuda de su perro Max. Sin dudas todo un personaje. Vamos con el nivel humano del UCM. A ver, obviamente estos seres no se enfrentarían en realidad, solo estamos jugando con la cantidad de poderes que poseen. Y está claro que en fuerza y resistencia sobrepasa el nivel humano, incluyendo ojo de halcón, Black Widow o Punisher. Sí, ya sé que tienen habilidades de combate con las que seguro doblegan al ser verde. Pero nuevamente, este personaje soporta accidentes con los que estos personajes mínimo caerían noqueados con muchos huesos rotos. En mi post comparé al Capitán América contra el Grinch, ya que sus demostraciones son similares. El Grinch levantando todo un trineo lleno de regalos además del peso del trineo y el Cap aguantando por unos segundos el helicóptero en vuelo. De igual forma son muy resistentes a golpes y caídas, a pesar de que el Cap carece de su agilidad, poderes caricaturescos e ingenio para crear cosas con tan solo basura. Obviamente el Grinch es superior al Capitán América. Y claro, su nivel de poder llegaría hasta aquí. Porque su inteligencia es verdad, que es tanta como para construir un trineo en una noche con basura, pero no se compara con las mejores mentes como Tony Stark, Shuri o más recientemente Ridley Williams, Ironheart. En DC podemos decir que fácilmente el Grinch, teóricamente, es más poderosa que la mayoría de Suicide Squad. Del bueno, no de la versión chafa. Sus capacidades físicas son mejores que el Capitán Boomerang, Flag, Bloodspot, Harley Quinn y hasta Peacemaker. King Shark, obviamente es más fuerte y resistente que el Grinch. Pero la verdad es que de momento sus poderes han demostrado ser sorprendentes. Ahora bien, hagamos enojar a los fans de DC. Batman vs el Grinch. ¿Qué tanto se compara el Grinch ante el Señor de la Noche? Bien, The Batman carece de resistencia, fuerza y creo que aunque el ingenio están a la par, en la inteligencia obviamente The Batman es mejor. A pesar de eso, obviamente el Grinch tiene todas las has de ganar. Estas debilidades las solventa mejor el Batman de DCU. Con un traje mejorado con el que aguanta pelear contra Parademons. Bien, ahora vayamos con sus comentarios que la mayoría son de películas navideñas. Jack Skellington. Bien, Jack es una criatura de Halloween. Es ágil, fuerte y resistente. Tanto como para raptar y rescatar a Santa Claus de Oogie Boogie. Los poderes de Jack para mí superan a los de Grinch, líder de su pueblo basado en la festividad de Halloween. A mi parecer es mejor que el Grinch, que es un ser mortal. Muy resistente, pero el tiempo pasa a través de él. Tiene necesidades básicas. Y sí que va a terminar su existencia, mientras que Jack es una criatura mitológica. Rey del Halloween, que gracias a él y a su pueblo, el Halloween sigue existiendo. Y verdaderamente puso en peligro a la Navidad. Que en comparación a uno del Grinch termina en una travesura. El gato con sombrero. Este es otro personaje creado por el Dr. Zeus, igual que el Grinch. En la película interpretado por Mike Myers. Y no, aquí no hay nada. Este es un ser con poderes mágicos ultra rotos. Peligrosos y bastante aterradores. Parece otro ser inmortal a diferencia del Grinch. Está claro que este personaje es más poderoso. Me comentaron a Jack Frost. Bien, seleccioné tres versiones. Una terrible, otra divertida y la mejor que hemos tenido hasta el momento. Jack Frost de Michael Keaton. Este personaje adquiere su estado de Jack Frost, aunque su apariencia recuerda más a Frosty. En un accidente automovilístico. Este ser puede dividir su cuerpo en las bolas de nieve que lo conforman. Es resistente, pero no es muy destacable, ya que con calor ya empieza a derretirse. Es mortal de cierta forma. Su movilidad es limitada. Esto a diferencia de la fuerza y agilidad con la que cuenta el Grinch. Jack Frost asesino. Este monstruo es diferente, ya que su origen es químico. Su ADN se transfiere a un muñeco de nieve. Sus debilidades siguen siendo el calor. Sin embargo, este tiene poderes más sorprendentes. Puede soportar mayor cantidad de calor. Incluso puede aguantar estando en estado líquido. Jack puede lanzar picos de hielo. Conducir autos. Es astuto y bastante malvado. Aunque demuestra increíbles poderes. No sé cómo el Grinch reaccione a este ser con sus poderes caricaturescos. Además de que el Grinch es muy resistente. Es más ágil. Y en general más inteligente. Poder contener a Jack Frost es bastante duro. Aquí declararía empate. Por el ingenio del Grinch. Sus poderes de caricatura y tremenda fuerza y resistencia. Aunque creo que no llegaría a derrotar completamente a Jack Frost. Por sus propios poderes y gran resistencia. Hasta las debilidades normales de un muñeco de nieve. Ahora vamos con la mejor versión de Jack Frost. El más parecido al cuento del folclore estadounidense. Aquí no hay mucho que hacer. Jack Frost es un ser mitológico. Inmortal. Y provocador de las nevadas. No hay punto de comparación. El Grinch ni siquiera llegaría a ver a Jack Frost. Es obvio que este personaje es muchas veces más poderoso. Santa Claus. Nuevamente la versión del origen de los guardianes. Este ser si lo puede ver. Hasta los niños. Santa en esta versión es fornido. Bonachón pero bastante varaz. Nuevamente demuestra ser fuerte y ágil. Manejando magia para entregar los juguetes a los niños que pidan. Otra vez Santa Claus le ha ganado el Grinch. Turbo Man. Otro comentario con un personaje muy interesante. Arnold protagoniza la película del regalo prometido. O al menos así se llama aquí en México. Donde se busca el Turbo Man. El mejor juguete de la generación. Con el traje de Turbo Man. Arnold puede lanzar discos. Puede pelear y volar. Considero que a pesar de estas habilidades. El Grinch gana por su resistencia y fuerza. Es verdad que este traje está bastante avanzado. Pero no es nada con lo que el Grinch no pueda lidiar de una u otra forma. Krampus. Pasado de un rival aterrador. El Krampus de la película del 2015. Al cual próximamente también le haré un video. Es un ser mitológico de la cultura estadounidense. Que es un demonio de la navidad. Viene a castigar a los que no creen en la navidad. Y se portan mal. El Krampus tiene unos poderes aterradores. Es fuerte. Resistente. Convoca una serie de criaturas malignas. Con poderes casi tan caricaturescos como los del Grinch. Además el Krampus con su control de la magia. Mete a sus víctimas en un limbo. Para que aprecien la navidad para siempre. Creo que no se puede decir más. El Krampus come en otra mesa totalmente diferente. A las del ser verde. El Krampus es más poderoso que el Grinch. Y bueno amigos. Este es mi video de hoy especial de navidad. El Grinch es una película que me encanta. Y este personaje ha demostrado ser bastante fuerte. Yo si lo meto en los Vengadores y en la clase B de One Punch Man. Mientras mandaré los saludos a los del video anterior. Saludos para... Alonso Balancán Andy Martínez Ángel Nieves Ango Plaita Bulley Maguire DSG07 Eddie Monzón El Jaime Free Kurogami Historias de Senhor Iguro Fanfics Jack El Mimo Emo Jake Logley Spector Lenin Infante Mariana Arteaga Mr. George Dark Puko The Beyonder Pretekon The Loud Universe Y Uriza Mora Caballero Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.